Los precios de los proveedores aumentaron un 11.2% respecto al año anterior en marzo, la mayor ganancia registrada. El Reino Unido, por otra parte, alcanza un máximo de 30 años en el tema de precios de energía y una ruptura comercial entre comillas entre Rusia y Alemania podría desencadenar un shock financiero, dice el economista jefe del SP500. Estos son solo algunos temas que tocaremos en el video de hoy, donde la inflación, la guerra, la pandemia no dejan de darnos una paliza al bolsillo. Así que quédate hasta el final, porque lo que veremos te interesa y mucho. ¡Sí, empecemos! Los precios que reciben los productores de bienes y servicios aumentaron en marzo al ritmo más rápido desde que se llevan registros, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales. El índice de precios al consumidor que mide los precios pagados por los mayoristas aumentó un 11.2% respecto al año anterior, la mayor cantidad en una serie de datos que se remonta a noviembre de 2010. Mensualmente, el indicador subió un 1.4% por encima del 1.1% del Dow Jones, estimación y también un registro. Y excluyendo alimentos, la energía y los servicios comerciales, el llamado IPP básico aumentó un 0.9% mensual, casi el doble de la estimación del 0.5% y la mayor ganancia mensual desde enero de 2021. El PPI se considera una medida de inflación prospectiva, ya que rastrea los precios en curso de los bienes y servicios que finalmente llegan a los consumidores. La publicación el miércoles se produce un día después de que el BRS informara que el índice de precios al consumidor de marzo aumentó un 8.5% durante el año pasado, por encima de las expectativas y la lectura más alta desde diciembre de 1981. De lado productor, los precios de los bienes de demanda final lideraron con un aumento mensual de 2.3%. La inflación de bienes ha aumentado a los servicios durante la pandemia, pero las cifras de marzo indican que los servicios ahora se están poniendo a la día a medida que cambian la demanda de los consumidores. Los precios de la energía por ejemplo fueron los que más subieron durante este mes, con un aumento del 5.7% mientras que los costos de los alimentos aumentaron un 2.4%. La creciente inflación ha llevado a la Reserva Federal a comenzar a endurecer la política monetaria de inmediato. En marzo la Fed aumentó su tasa de referencia de préstamos a corto plazo en 0.25 puntos porcentuales como primer paso para mitigar la pandemia y también la inflación. Los mercados están valorando con casi certeza que el Banco Central duplicará ese movimiento en su reunión de mayo y seguirá así hasta llegar a un 2.5% a finales del 2022. Inicialmente los mercados no mostraron ninguna reacción, pero actualmente estamos cayendo en caída libre. Debemos tener mucho cuidado con el tema de la inflación. Recuerda, la inflación es el destructor de dinero. Vamos a hacer un análisis a profundidad, primero explicando cuáles son las consecuencias y qué es la inflación con ejemplos en un siguiente vídeo. Por favor déjame en los comentarios si te gustaría ese tipo de contenido y luego en un segundo vídeo, porque no abarcaría, sería un vídeo de más de 30 minutos si hiciéramos todo en uno solo. Diremos cuáles son los ejemplos en qué puedes invertir para poder anular la inflación que te puede afectar mucho al bolsillo. Si invertir en oro, en Bitcoin, en NFTs, en la bolsa, en bienes raíces, en qué puedes invertir, qué puedes hacer para que la inflación no coma tus ahorros. Eso es lo que veremos en los dos próximos vídeos. Por el momento, por favor, hay que tener mucho cuidado. La energía, especialmente en Europa, la gasolina está demasiado alta. Hay manifestaciones ya en España y en muchos países también en Latinoamérica por el tema de la gasolina, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. No quiero sonar fatalista, pero yo creo que es momento no solo de tener un empleo, sino también de empezar a hacer un negocio ya sea digital o un negocio físico. Tener algo paralelo al empleo porque la pandemia, si nos ha dejado alguna enseñanza, es que nada es seguro. Un día puedes tener un empleo y al día siguiente no. Y si estás viviendo a las justas, pues eso no te alcanza y tienes que hacer malabares para alimentar a tu familia, para pagar las deudas. Dios no quiera el auto, pagar la casa que está hipotecada. Dios no quiera que te pase eso. Así que aprendamos de los errores ajenos también y aprendamos, si nos ha tocado lamentablemente esa situación, aprendamos también la lección. No caigamos con la misma piedra y sobre todo no caigamos con la piedra que vimos cae que hizo tropezar al vecino. Sería lo más ridículo ir y tropezarnos con la misma piedra. Entonces hay que aprender a hacer eso. Yo sé que cuesta, yo sé que hay que empezar desde cero un negocio. A veces no hay tiempo, no hay energía, no hay nada, pero nos toca hacer eso. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos que empezar ya. Un negocio no se levanta y no es rentable dentro de uno o dos años. Sí, ojalá fuera así, pero por ejemplo, los japoneses tienen un dicho. Si tú le preguntas, por ejemplo, estás empezando una empresa y el japonés te responde, todos los japoneses te responden. Sí, en cuánto tiempo vas a ver ganancias? Le preguntas. Bueno, yo creo que en unos 15 años, más o menos 15 años. Y para un latinoamericano eso es lo peor que puedes escuchar. 15 años para tener ganancias. Pero qué tanto tiempo? Porque no le voy a pedir a los cinco años que me dé ganancia. La empresa es un apenas un crío, un niñito, una niñita. No le vas a pedir dinero a un niño de cinco años. Cuando tiene 15 años ya está empezando a ser un adolescente. Cuando tiene 20 años ya es todo un hombre, toda una mujer. La empresa entonces ya puede darte rendimientos. Entonces esa es la respuesta de los japoneses y son muy sabios. Nosotros queremos poner 100 dólares y mañana ganar 200 en Latinoamérica y las cosas no funcionan así. Hay muchas estafas. De hecho, en varios países de Latinoamérica que te prometen un rendimiento del 100% mensual aproximadamente si inviertes X cantidad de dinero. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Sí, me gustaría saber qué clase de estafas hay en su país. Pónganme su país y la clase de estafa que alguna vez vieron en noticias o que ojalá no les haya tocado, pero que conocieron a alguna estafa o que los quisieron estafar o a ver si fueron estafados. Ni modo, pónganlo por favor. Nos gustaría a toda la comunidad saber ese tipo y para no caer en eso, por favor. Sí, sigamos con el siguiente punto. La inflación del Reino Unido alcanza un máximo de 30 años del 7% a medida que aumentan los precios de la energía. La inflación en el Reino Unido llegó a un 7% anual en marzo, su nivel más alto en 30 años, ya que los crecientes precios de los alimentos y la energía continúan presionando a los consumidores y planteando un dilema para los políticos. Los precios al consumidor subieron un 1.1% mensual, superando las expectativas de un aumento del 0.7% en una encuesta sobre muchos economistas que también habían proyectado un aumento anual del 6.7% únicamente. El alza anual es del 7%, superando el índice de precios al consumidor más alto desde marzo de 1992, superando el aumento del 6.2% registrado incluso en febrero. A partir del 1 de abril, el regulador de energía del Reino Unido aumentó el golpe del precio de la energía para los hogares en un 54%, luego de un aumento de los precios de la energía, incluido un aumento récord en los precios mundiales del gas. El Banco de Inglaterra subió las tasas de interés en tres reuniones consecutivas de política monetaria, elevando los costos de endeudamiento desde su mínimo histórico de 0.1% a 0.75%, ya que busca contener la inflación galopante sin sofocar el crecimiento económico. Los bancos centrales de todo el mundo se enfrentan a un acto de equilibrio entre hacer frente a la inflación galopante y las señales de desaceleración del crecimiento económico, ya que la guerra entre Rusia y Ucrania frena la recuperación de la mayoría de las economías. Como te diste cuenta, una guerra entre una superpotencia, en este caso Rusia contra Ucrania, afecta básicamente a todo el mundo. Si tú no puedes agarrar y decir, bueno, no es mi país que me interesa. Si te interesa la inflación, la gasolina, el precio de la energía, te interesa mucho. ¿Sabías que entre Rusia y Ucrania tienen el 30% del mundo en cantidad de cereales, de maíz, de cebada y muchas cosas más? Entonces, afecta. Te afecta al bolsillo directamente, sea si estés donde estés, en la punta opuesta a Rusia, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Asia, donde quiera que estés, afecta a tu bolsillo. Entonces, por favor, no seamos indiferentes. No podemos hacer nada, pero podemos tal vez ayudar a nuestras propias familias a mitigar la explosión que puede tener la inflación en nuestros bolsillos. Así que con mucho cuidado, por favor, y a empezar. Mañana vamos a tener el video de cómo protegernos contra la inflación, así que espérenlo, sí. Antes de eso, terminemos con un punto muy importante acerca de Alemania, sí. Una ruptura comercial entre Rusia y Alemania podría desencadenar un shock financiero, dice el economista jefe del SP500. Un shock financiero podría estar a la vista, si hay una ruptura comercial. Mirando un escenario a la baja, hay varias formas diferentes de jugar eso. Tras la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, varias potencias mundiales, incluidas Estados Unidos, Japón, Canadá, han golpeado a Moscú con sanciones. La Unión Europea está considerando prohibir las importaciones de petróleo y gas y se han comprometido a reducir en dos tercios su dependencia del gas ruso. Rusia, por su parte, ha exigido a los países llamados antipatónicos paguen en rublos por el gas, refiriéndose a aquellos que han impuesto fuertes sanciones económicas diseñadas para aislar a Rusia por su ataque no provocado en Ucrania. La Unión Europea recibe alrededor del 40% de su gas natural de los gasoductos rusos y alrededor de una cuarta parte fluye a través de Ucrania. Alemania obtiene aproximadamente la mitad de su gas natural de Rusia. Varios economistas concluyen que tenemos el complejo energético, tenemos los precios de las materias primas, tenemos insumos industriales que a Europa importa, como el níquel y el titanio y otras cosas por el estilo. Si la pandemia destacó la necesidad de acortar las cadenas de suministro, la guerra en Ucrania subraya la importancia de tener socios comerciales confiables. Estas fuerzas podrían conducir a un realineamiento duradero del comercio mundial. La economía global se vuelve más regionalizada. Cadenas de suministro más cortas con socios confiables, esa es la solución. Las consecuencias de la guerra para Alemania y Rusia se traducirían en un PIB más bajo, menos empleo, menos confianza y luego obtendríamos una especie de shock macrofinanciero a partir de eso, que podría expandirse por toda Europa. Los principales productos que Alemania exportó a Rusia incluyeron vehículos, maquinaria, remolques y productos químicos según la agencia. Las principales exportaciones por otro lado de Rusia a Alemania incluyeron petróleo crudo, gas natural, metales y carbono. Rusia representó el 2.3% del comercio exterior alemán total y esto es bastante preocupante, no solo para Alemania sino para la Unión Europea. Si mi contenido les aporta mucho valor y no quieren perderse el vídeo de mañana sobre cómo protegerte con la inflación, primero el vídeo de qué es la inflación y algunos ejemplos y luego el vídeo de cómo protegerte contra la inflación. ¿Qué hacer? Invertir en NFTs, en Bitcoin, en oro, en plata, en acciones, en bienes y muebles, no hacer nada, depósitos a plazo fijo. ¿Qué hacer? ¿Un nuevo negocio tal vez? Eso lo vamos a responder desde el día de mañana. Si no te lo quieres perder y te ha gustado mi contenido por favor dale un puñete en la cara a este tipo. Por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en la bolsa de valores si aún no lo sabes y aquí un vídeo que te puede interesar. Nos vemos mañana con ese vídeo, que tengan un reparador descanso. Nos vemos mañana. Adiós, 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 adiós.